Hoy nos encontramos aquí en la vereda El Chontaduro, vamos en camino a la Unión Nariño, vereda Los Olivos y nos toca esta travesía para poder pasar hacia el otro lado de la vía, donde nos espera el otro transporte. Nos cogió la lluvia por aquí, bajando. Aquí comiendo raspado, ¿no es cierto vecina? Colaborando con la gente del derrumbo, o sea, un buen raspado. ¡Saluda! Después de esta travesía, un buen raspado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente, mira. ¿Cómo te gusta? ¡Grande! A 3 y a 5, raspado, raspado. A 3 y a 5, a 5, raspado, 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 ya el raspado, a 3 y a 5. ¡Gracias!